Marmolejo Amigos, por aquí tú lo desporta, aquí nos encontramos con José Marmolejo José, cuéntanos, cuando saliste ahí al plato, como emergente ¿Qué lanzamiento fue que le disparaste al cuadrangular? Una recta, y en verdad yo lo que me estaba preparando para buscar una recta Saber que tenía un buen picheo rompiente, pero yo estaba enfocado en prepararme temprano Para reconocer el picheo y hacerle buen suerte Sellar la victoria de tu equipo, ¿para ti qué significa? Es una gran bendición, ya que nosotros todos los días tenemos una muy buena ética de trabajo La verdad que se siente aquí, la vibra positiva, de verdad que nos merecemos esto y más Tres años sin el escogido ir a un round robin, ahora pasan en esta jornada de hoy Para ustedes como equipo, ¿qué significa eso? Es una gran bendición y en verdad este equipo está enfocado en eso Y yo nos dio la bendición de poder entrar y de verdad que sí Con la ética de trabajo que tenemos y de verdad la hermandad, de verdad que nos lo merecemos Muchas altas y bajas en la temporada Víctor Esteves siempre estaba en cuestionamiento de su trabajo ¿Cómo Víctor Esteves lo mantiene motivado ustedes hasta ahora lograr la clasificación? Realmente Víctor Esteves ha sido presa clave ya que él ha mantenido un temple Siempre ha sido el mismo hombre, el mismo dirigente en tiempo bueno, en tiempo malo Y siempre nos mantiene diciendo que debemos tener una buena ética de trabajo Y eso es lo importante ¿Qué se espera de los escogidos de ahora en adelante? No, seguir trabajando fuerte, hay muchas cosas que no controlamos Y como controlamos es prepararnos cada día para dar lo mejor de todo Un mensaje a esa fanática de Arroa que tiene que estar feliz por esa clasificación Bendiciones a todos y que sigan apoyando de verdad Gracias José ¡Suscríbete al canal!